Se acabaron los celos y conseguí a la mujer de mi vida y le dediqué una canción que se llama Al fin llegaste tú De Diego Daza Y dónde están los martinistas, los martinistas Ay déjame decirte que has llegado a mi vida en el momento exacto Oye déjame decirte que has cambiado mi mundo y todo lo has cambiado Porque no me dio muy bien de cosas del amor Porcune a mi corazón Pero lo volví a hacer Y todo se vincló Y el sol se me apagó Ay pero al fin llegaste tú A llevar mi vida con tu amor A ponerme loco el corazón Como yo soñaba Pero al fin llegaste tú Me he convertido en mi ilusión En la cosquillita la emoción Que enloquece mi alma mi amor Ay donde estaba Que hace rato te necesitaba Hace rato me dolía el alma Pero todo eso cambió gracias a Dios Pero al fin llegaste tú Me he convertido en mi ilusión En la cosquillita la emoción Que iba Martín Elías Por siempre Por siempre Ay que sentimiento De sentimiento Mis muchachos Que viva la ciencia médica compadre Que viva la ciencia médica compadre ¡Viva la ciencia! 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 ¿Dónde estaba yo? ¡Cant 라pto siempre Hace rato me dolía el alma Pero todo eso cambió Gracias a Cristo Clean a la tento Me he convertido en mi ilusión En la cosquillita la emoción ¿Dónde están las mujeres? ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Ay! alas ¡Gracias!